En esta ocasión el producto que nosotros mismos hacemos se llama molisca, es una salsa casera que estamos produciendo aproximadamente desde hace 10 años y que afortunadamente en el mercado regional del estado de Michoacán ha tenido mucho éxito. El éxito tal vez se basa en que hemos tratado de conservar siempre la calidad. Tenemos una imagen que nos permite estar en cualquier mercado. En cualquier nicho, pero también el producto de hecho es el que hace que la gente al probarlo lo siga prefiriendo, lo busque nuevamente. Entonces venimos a Mexicali, a Baja California porque consideramos que aquí la gente tiene gusto por las cosas de calidad, además de que son gente que consume cortes de carne y nuestras salsas pueden acompañar esos cortes y la comida regional que va a hacer que también nuestras salsas sean aceptadas en estos lugares. Bueno, la diferencia está en el estilo artesanal. Nosotros siempre hemos buscado conservar ese estilo porque consideramos que fue de esa manera que logramos que la gente lo aceptara. Al seguir conservando esa forma de producirla, nosotros lo que hacemos es seguir teniendo esa preferencia y los ingredientes sí tienen que ser de primera calidad. Mucha gente puede utilizar un chile de segunda o de tercera y va a abaratar sus costos, pero aquí para nosotros no es tan importante porque la gente que conoce del alimento de calidad no le importa pagar el precio que sea, entonces nosotros no vamos a hacer una salsa de menor calidad con tal de tener más utilidad, mejor hacemos una salsa de calidad y que la gente al probarla, al tenerla ya para utilizarla, sepa que realmente está obteniendo un buen producto. Somos de la cuenca del lago de Cuitseo, un lago que tiene una tradición milenaria porque aproximadamente tiene dos millones de años de existencia, entonces pues es muy conocido en la región, es un punto de referencia, estamos muy cerca del aeropuerto a 35 minutos de Morelia, estamos cerca de la carretera México-Guadalajara y realmente es un punto muy interesante porque nuestra cultura ahí tiene cosas muy peculiares, cerca también de un pueblo mágico como el que ustedes también tienen por acá en Tecate ahora y pues nos da mucho gusto que podamos coincidir en muchas cosas y sobre todo en el gusto por la calidad de los productos.